Hola, estimados estudiantes de inglés. En esta ocasión vamos a ver cuándo usar be going to y will en inglés. Be going to y will. Recuerden que se usan para hablar de acciones de futuro. Comienzo. Did you buy sugar yesterday? I forgot. I'll buy it now. ¿Compraste azúcar ayer? Lo olvidé. Lo compraré ahora. Did you buy sugar yesterday? I forgot. I'll buy it now. Did you buy sugar yesterday? I forgot. I'll buy it now. Did you buy sugar yesterday? I forgot. I'll buy it now. ¿Compraste azúcar ayer? Lo olvidé. Lo compraré ahora. Podemos usar will para hablar de acciones futuras que acabamos de decidir. Did you buy sugar yesterday? I forgot. I'll buy it now. ¿Compraste azúcar ayer? Lo olvidé. Lo compraré ahora. Otra frase. I'm going to have a party on my next birthday. Voy a hacer una fiesta en mi próximo cumpleaños. I'm going to have a party on my next birthday. Voy a hacer una fiesta en mi próximo cumpleaños. Literalmente dice voy a tener una fiesta en mi próximo cumpleaños. I'm going to have a party on my next birthday. Usamos be going to para hablar de acciones futuras que ya hemos decidido antes. Son acciones planeadas con anterioridad. También puedes usar el presente continuo para hablar de futuro. Por ejemplo, en esta frase. I'm having a party tonight. Hago una fiesta esta noche. Pero esta última frase no usa be going to como si lo hace la primera. Aquí, en esta segunda frase, usamos el presente continuo como futuro. I'm having a party tonight. Hago una fiesta esta noche. Literalmente dice estoy teniendo una fiesta esta noche. Pero aquí diríamos hago una fiesta esta noche. Es el presente continuo como futuro. La primera frase era I'm going to have a party on my next birthday. Voy a hacer una fiesta en mi próximo cumpleaños. I'm going to have a party on my next birthday. Voy a hacer una fiesta en mi próximo cumpleaños. Otra frase. I won't do it again. No lo haré otra vez. I won't do it again. No lo haré otra vez. I won't do it again. No lo haré otra vez. Observa que I won't es lo mismo que I will not. Es la contracción. Podemos usar will para prometer algo. Por ejemplo, I'll bring it on Saturday. Lo traeré el sábado. I'll bring it on Saturday. Lo traeré el sábado. La primera frase era I won't do it again. No lo haré otra vez. La segunda, I'll bring it on Saturday. Lo traeré el sábado. Está cariñosa, la gata. Otra frase. ¿Puedes cerrar la ventana, por favor? Podemos usar will para pedir a alguien que haga algo. ¿Me ayudas con esta cremallera? ¿Me ayudas con esta cremallera? Zipper tiene una S que vibra en inglés. ¿Me ayudas con esta cremallera? ¿Me ayudas con esta cremallera? Otra frase. Lo enviaré cuando lo tenga terminado o acabado. Lo enviaré cuando lo tenga terminado. I'll send it when I get it finished. I'll send it when I get it finished. Lo enviaré cuando lo tenga terminado. O observa que podemos usar will para hablar de algo que acordamos o convenimos hacer. Lo enviaré cuando lo tenga terminado o terminado. Otra frase. Are you going to stay there? ¿Te vas a quedar ahí? Usamos be going to para hablar de las intenciones que tiene alguien de hacer algo. ¿Qué intenciones tienes? Are you going to stay there? ¿Te vas a quedar ahí? My friend is going to buy a house. Mi amigo se va a comprar una casa. My friend is going to buy a house. Mi amigo se va a comprar una casa. La acción ya está decidida. Él tiene la intención de comprar una casa. My friend is going to buy a house. Mi amigo se va a comprar una casa. Look at those clouds. It's going to rain. Look at those clouds. It's going to rain. Mira a esas nubes. Es decir, va a llover. Usamos be going to cuando, por una circunstancia concreta, sabemos que ocurrirá algo. O sea, miramos las nubes y decimos va a llover. Mira a esas nubes. Mira a esas nubes. Va a llover. Mira a esas nubes. Va a llover. Look at those clouds. It's going to rain. Mira a esas nubes. Va a llover. Look at those clouds. It's going to rain. Otra frase. Everything is going to be alright. Everything will be alright. Todo va a estar bien. Todo estará bien. Puedes usar be going to o will indistintamente para hablar de algo. Algo que predices. Tú predices que todo irá bien. En inglés puedes decir, everything is going to be alright. O everything will be alright. Todo va a estar bien. Todo estará bien. Everything is going to be alright. Everything will be alright. Otra frase. I'll call you back. Te devolveré la llamada. I'll call you back. Te devolveré la llamada. Te llamaré de vuelta. Literalmente. Pero aquí diríamos, te devolveré la llamada. I'll call you back. I'll call you back. Compara esta frase con, I'm going to call you back. Voy a devolveré la llamada. I'm going to call you back. I'm going to call you back. Voy a devolveré la llamada. La primera, I'll call you back. Te devolveré la llamada. La segunda, I'm going to call you back. Voy a devolveré la llamada. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta el programa que viene. Si es que hay un programa que viene. Que tengan ustedes un día agradable. Have a nice day. Esta tiene falta de cariño. ¡Hit that like button! ¡Thanks! May the force be with you.